De nuevo, las instalaciones que Autojuntas tiene en el Parque Empresarial Ajusa se han abierto para recibir la visita de un grupo de jóvenes estudiantes que están formándose en materia de prevención contra incendios. Son tres módulos, el módulo es de seguridad contra incendios y son tres módulos. Hay un módulo que es protección pasiva, o sea, más enfocado a la construcción, otro más enfocado a las instalaciones y el último ya se desarrolla en proyectos, incluso investigación de incendios. Entonces, en este primer módulo hay 14 y hoy han venido prácticamente todos. Los responsables de estos cursos, esta mañana con el jefe del Servicio de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Albacete a la Cabeza, siempre tienen en este un lugar de referencia de cara a completar la formación de estos jóvenes. Las instalaciones de Ajusa siempre las elegimos porque para nosotros son un modelo. Aparte, dentro de los cursos que damos de seguridad contra incendios, pues tiene todo lo que sale en los cursos, tiene protección pasiva, tiene instalaciones de extinción de incendios, tiene extinción con gases. Entonces, bueno, pues son unos nuevos chavales que les toca este año y, pues bueno, con nuevas ganas de aprender. La visita consiste básicamente en la parte que nosotros más conocemos, que es el sistema productivo, y luego les enseñamos el protocolo que tenemos de seguridad en cuanto a los sistemas de alarmas que tenemos. En caso, por ejemplo, de incendios, pues bueno, cómo son los conductos que tenemos para tuberes de agua o para apagar, cómo sería, digamos, el protocolo, ¿no?, de incendios, las vías de escape, en fin, todo ese tipo de cosas. Cosas tras las que hay un intenso trabajo previo. Fue un proyecto inicial que se hizo, en el cual nosotros participamos a nivel de asesoramiento. Se introdujeron medidas de seguridad contra incendios por encima de la normativa, o sea, no se limitaron a adaptar el mínimo que le exigía la normativa, sino que fueron por encima de ahí. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos con estas instalaciones. Desde el año 2008, que fue cuando se inauguraron las instalaciones, bueno, ya se tuvo en cuenta el tema de cómo implementar lo que es el tema de seguridad y de prevención en las instalaciones nuevas, ¿no? Entonces, todo se ha ido organizando en base a... Todo está preparado en base a estos protocolos, ¿no? Realidades que, entre otras, han contribuido a hacer también de la seguridad y la prevención otra de las señas de identidad de esta empresa. Gracias.